El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha aprovechado la visita al municipio de la Delegada de Salud de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, para transmitirle la total colaboración, disponibilidad y necesidad de que Torremolinos cuente con un nuevo centro ambulatorio de salud en la zona de Playa Mar, así solicitado además desde hace años. Y es que el exterior del Centro de Salud de la Carihuela ha sido escogido hoy para dar a conocer algunas importantes iniciativas respecto a la atención primaria en Torremolinos. Así, y tras asegurar que 2021 será el año de la atención primaria en Málaga, porque el Gobierno andaluz no va a escatimar esfuerzos en este sentido, Patricia Navarro, junto al Delegado Territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha anunciado sendas inversiones para ese centro y el de San Miguel. Más de un millón de euros para seguir mejorando con cargo a presupuesto de 2021 estos dos centros de salud, dos centros de salud que son prácticamente los que le están dando atención sanitaria a todos los vecinos de Torremolinos y también, como me apuntaba el alcalde y la vicepresidenta hace un momento, a todos los que aquí vienen año tras año a visitarnos, no en verano, aquí tenemos turismo 365 días al año. Tras aseverar que Torremolinos y toda la Costa del Sol están aguantando el temporal de la COVID, ha anunciado la intención de la Junta de Andalucía de construir un tercer centro de atención primaria que dé cobertura a la población local y visitante en Playa Mar. Torremolinos merece otro centro de salud. Torremolinos necesita de otro centro de salud, no de ahora, de hace tiempo, pero creemos que este es la oportunidad perfecta. Estamos en mitad de una pandemia, todos los esfuerzos y todos los recursos se están dedicando y destinando a la mejora de nuestra sanidad y, por tanto, también a la mejora de esa puerta de entrada, como he dicho antes, al sistema sanitario público de salud que es la atención primaria. Navarro, que también estaba acompañada por la vicepresidenta de la Diputación y el equipo directivo del Centro de Salud de la Carihuela, ha recordado distintas actuaciones de mejora que se están llevando a cabo en el Hospital Marítimo, cediendo entonces la palabra al alcalde de Torremolinos, José Ortiz, quien ha puesto en valor con estas palabras las iniciativas anunciadas hoy. Es una gran noticia la que nos ha dado Patricia Navarro porque desde hace muchísimo tiempo tiene esta ciudad una demanda de un tercer centro de salud y hoy nos vienen a reafirmar esa apuesta de la Junta de Andalucía por ese tercer centro de salud de un municipio que necesita esas infraestructuras, no solo porque ha crecido en población y porque las previsiones del Plan General del Desarrollo Urbano de la Ciudad plantean el aumento de población en los próximos años, especialmente en zonas muy concretas. Pues no solo por eso, sino porque al ser municipio de máxima afluencia turística, más de un millón de turistas nos hemos encontrado con ellos a lo largo de años anteriores, en concreto los datos del 2021 fueron un año récord una vez más, pues apostar por la calidad en todos los sentidos.